¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Priviat Volley, el único programa para hablar de voleibol de ruso. Mi nombre es Raquel Catalina y soy una fanática del voleibol ruso y como siempre en este programa estoy acompañada por Bruno Castro, que es tan o más fanático que yo del voleibol ruso. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Saludar a todos en sus casas, agradecerles por acompañarnos el día de hoy y nada, espero que les guste el programa de hoy porque es un programa especial. Así es. Sobre, sí. Es un viaje en el tiempo, así que nada, espero les guste. Nos metemos un ratito en una máquina del tiempo y viajamos 10 años al pasado para hablar de lo que fue el campeonato de Rusia en el Mundial de Japón 2010, el último mundial que ha ganado Rusia como selección nacional en realidad y creo que muchos de los que ven el programa, como es nuestro caso, empezamos a enamorarnos un poco de este equipo de Rusia viendo ese mundial, al viendo a ese equipo que realmente era fantástico, ¿no? Personalmente yo me enamoré de Rusia por ese equipo, ¿no? Porque justamente este campeonato mundial, Perú tiene la oportunidad de ir y Latina, Frecuencia Latina, que en esa época era... Va para arriba. Sí, lo transmite y transmite la mayoría de los partidos y nos permite ver la final, ¿no? Esa final que fue... Yo me quedo con esa... O sea, si tú me dices con qué final te quedas, entre la de Japón 2018 o la de Japón 2010, yo me quedo con la del 2010 porque... Lo que pasa es que nos estamos viendo una época en la cual el volei era totalmente diferente, ¿no? Yo me quedo con esa época también. O sea, con esa década, con esas jugadoras, con esos equipos. Este mundial nos presentó no solo a las estrellas rusas porque ya conocíamos como Gamova, como Sokolova, el nacimiento, ¿no? De jugadoras muy jóvenes como Kochileva y como Goncharova, que eran muy jóvenes, pero... Como Starseva también, ¿no? Pero muy, muy talentosas, claro. Para su edad, 20, 21 años, creo que estaban por ahí, pero eran muy jóvenes. Y jugar, imagínate, a los 20, 21 años, una final mundialista no es nada fácil. También hay que tener no solo el físico ni el juego, sino también la mentalidad preparada, ¿no? Para afrontar ese tipo de partidos. Y este mundial nos presentó a un conjunto de selecciones muy llamativas, ¿ok? A Turquía, a Polonia, a Italia, a Japón. Equipos que tenían las jugadoras, como ya lo hemos mencionado, en los programas anteriores estaba Saori Kimura, Neslihan Darnel, Glinka, ese equipo de Polonia que era muy bueno, Simona Gioli, Antonea del Core. Entonces, fue un mundial bastante llamativo, ¿no? Pero bueno, lo que hizo Rusia fue otro tema. Yo, sí, como bien dices, Bruno, muchos caímos enamorados de este equipo en ese mundial. Yo, particularmente, creo que sí. Y si bien es cierto, yo ya había visto a Rusia en otros campeonatos. Hasta ese momento, hasta ese entonces, yo no era tan seguidora del voleibol en general. Pero, digamos, el equipo que trajo a mí ese boom de querer saber más sobre voleibol y de dedicarme un poco a esto fue ese equipo que campeonó en Rusia, perdón, ese equipo que campeonó en Japón 2010, ¿no? Y, bueno, como bien dices, Bruno, sí. O sea, vamos a hablar de Rusia porque, obviamente, ese es un programa donde hablamos de Rusia, pero el nivel de jugadoras, el nivel de voleibol que había en ese mundial era impresionante, ¿no? O sea, tú has mencionado a Saori Kimura, pero también Italia tenía un equipazo, ¿no? Estaba del Core, teníamos Simona Gioli, por ejemplo, a Piccinini, lo bianco, ¿no? O sea, teníamos un equipo. Brasil, el mismo Brasil que estaba ahí, yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a haber un Brasil como el que jugó con Rusia esa final del 2010. Era un Brasil increíble, realmente, ¿no? Y por ahí todavía no figuraban tanto los equipos como ahora, ¿no? Por ahí no figuraba tanto un Serbia, que pese a que tenía a Brankosevic, no sé, no llegaba a conectar bien, ¿no? Y ya por esa época estaba Solan Terchis en el equipo. Guidetti, que ahora dirige a Turquía, estaba dirigiendo a Alemania en ese entonces. Una Alemania fantástica también, con Margareta Kosuch, ¿no? Führer, Führer por el centro, ¿no? Entonces era... Führer, perdón, Führer por el centro. Era realmente otro nivel de voleibol. Pero, sí, realmente creo que Rusia y Brasil nos dieron un gran espectáculo en esa final. Pero no hay que dejar de lado también, porque revisaba un poco todos los partidos de aquella época y me volvía el alma al cuerpo, la alegría, la vida, porque empecé a recordar el partido con Estados Unidos, que Rusia le gana 3-1 en la semifinal, que fue un gran partido, pero de cómo Brasil le voltea el partido a Japón también en semifinales, ¿no? Para llegar a este encuentro de final del Mundial, ¿no? Que fue realmente espectacular lo que vimos. Esa madrugada, me acuerdo muy bien. Sí, madrugada y mañana, ¿no? Porque siempre... Bueno, los campeonatos que es en Japón, los últimos son 5 y media de la mañana, aproximadamente. Sí, efectivamente, esas semifinales yo las he visto más de 5 veces, creo cada una. Un Estados Unidos muy fuerte, porque tenía a Larsson, a Logan Thomas, Stacy Ciccora, a Lindsey Berg, a Hooker, era un equipazo. Pero era otro estilo, creo, el Estados Unidos de ahora a este Estados Unidos, ¿no? Y Rusia aún así. Rusia era un equipo... Era un equipo muy diferente. O sea, yo creo que Rusia llega a ese campeonato mundial sabiendo que él iba a ganar. Ojo que yo leí una entrevista en la cual el entrenador de ese momento, sí, habló y dijo que ellas sabían el equipo que eran y que llegaban a ganar. O sea, ya sabían que no tenían... ni que tenían ni que podían perder ningún partido y que a la final, a pesar que se les complicó en el quinto set, ellos sabían que le iban a ganar. No sé si es un poco de... O sea, fue un poco soberbio, quizá un poco, sí. Pero cuando tú sabes como equipo, como jugador lo que tú puedes hacer, es muy importante, ¿no? Estuve leyendo algunos comentarios. Dime, dime. No, no, no. Dime los comentarios. Quiero saber los comentarios. Un comentario sobre los brasileños que justamente porque ha sido todo un boom esto de recordar los 10 años, ¿no? Ok. Que hablaban sobre si hubiera estado Fegaray en ese equipo o si hubieran tenido otra punta en ese equipo, porque recordemos que era Natalia Pereira y Jacqueline, las puntas. Si hubiera estado Fegaray, no perdían. No, pues, o sea... No creo. No, yo tampoco. Mira, Natalia no jugó mal para mí. Es más, creo que este partido es uno de los mejores que yo le he visto a Natalia. Estaba entera Natalia. Después Natalia vino con muchas lesiones. Nunca podía estar bien al 100%. Pero a mí me parece que tanto Jacqueline como Natalia estuvieron muy bien en este partido. Sí, las dos puntas estuvieron muy bien en este partido. Sheila, fantástica también. O sea, era otra Sheila. Yo creo que este fue el mejor campeonato que yo le vi a Sheila en todos los torneos que le he visto. Este fue el mejor. Lamentablemente no lo pudo concluir con un título. Pero realmente me parece que decir si hubiéramos tenido otra punta y ganábamos. Es como decir, es como decir, si Rusia hubiera tenido en ese momento a Fetizova y a Sariavshko, le hubiera ganado 3-0 a Brasil. Obvio. O si Conchaleo hubiera estado bien en Londres 2012, ganaban. O sea, es cuestión del momento, de la jugadora que tienes y de lo que tienes. Y se jugó y se ganó. Rusia era un equipazo. Muchos dicen, ah, ese equipo lo hacía Gamova. No, o sea, a ver, un momento. Si tú lo analizas bien, ese equipo, ese equipo, todas, todas, no había ninguna que era como que el comodín, ah, no, ella, sí, no, no, no. Todas hacían lo que tenían que hacer y muy bien. O sea, todas eran fundamentales en el equipo. Empezando por las de abajo hacia las de arriba, si tú veías a las centrales, no te hacían 15 puntos cada una o 20 puntos ni bloqueaban lo que bloquean las centrales de ahora, de Rusia. Pero Pere Pelkina era una jugadora, yo vi, lo he, lo he vuelto a ver el partido el día de ayer para más o menos, no, desde recordar y poder hablar y Pere Pelkina estuvo, siempre llegaba a cerrar el bloque, buena marcación, estaba ahí, pegaba la armadora, saltaba, saltaba, o sea, y era una jugadora muy rápida, muy técnica. Borodacoba no te hacía los puntos que tú quisieras, pero era la capitana, entonces, no por... Algo movía en el equipo, de todas maneras. Algo bueno, tenía que tener, no deportivamente, pero sí seguramente, mentalmente, para el equipo, que era una pieza importante, porque era la capitana, no ponen a cualquiera de capitana, ¿no? Siempre ponen, no a la mejor tampoco, sino a la que... la que es un poco más, la que une el grupo, ¿no? La que... Sí, la que... la que sabe llegar, la calma. calma a ella, ¿no? Y que, bueno, ambas tenían mucha experiencia en el equipo, ahí en realidad las incorporaciones en ese exército titular eran Starseva y Coacheleva. Ahora, yo analizando ya fríamente después de muchos años, porque hacía tiempo que no veía este partido, lo vi a hoy día en la mañana y decía, ¿cómo cambió todo? ¿no? ¿Cómo cambió? No sé si, ¿cómo cambió el voley? Bueno, ¿cómo cambió el voley ahora? Pero también como cambió un poco mi perspectiva, ¿no? Porque ahora yo veía un rusia que si bien es cierto, en aquella época yo decía, Gamova la mejor y Starseva, pero ahora uno viene un poco más allá, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que todas las finales tienen un héroe y Gamova fue el héroe, hay que decirlo. O sea, podemos decir que era un buen equipo de Rusia, pero si Gamova no estaba, no ganaban. O sea, es así, es así. Ahí, realmente, hay dos jugadores, tres jugadoras para mí que si no estaban, no ganaban. Una era Gamova, la otra era Sokolova y la otra era Starseva. Las otras, las demás, yo creo que hubieran pedido prescindir de, o sea, no digo que no sean buenas, pero hubiera podido prescindir de ellas, poner a otra. En fin, o intercambiarlas con alguna mejor que hay ahorita. Cochereo no tuvo un buen día, no jugó un buen partido, le tocó bailar con la más dura incluso, pero sí, o sea, realmente era un equipo muy parejo, pero ahí definitivamente la heroína, la que la nueva generación del voley conocería como la Boscovich, era Gamova, sin duda alguna. Tenía una Sokolova que le hacía todo el trabajo atrás, pero ella era la heroína del equipo, era la que hacía los puntos. Sí, yo creo que efectivamente Gamova fue la figura del partido, estuvo muy metida, recuerdo un punto en el C3, si no me equivoco, Cochereo va a hacer una defensa espectacular y Sokolova la saca así ya casi de la zona de la mesa y se la, o sea, la secuela tiró y Gamova entró y la clavó, o sea, una seguridad en ella misma que yo creo que, yo siempre he escuchado que ella en las finales pensaba mucho en su mamá porque en la del 2010 porque justo un mes antes murió y en la del 2006 perdón y en la del 2010 también siempre pensaba en su mamá y yo creo que esa puede ser una, algo que te motiva pero personalmente, ¿no? No porque quieras ganar sino oye, lo estoy haciendo por ti o por mí, no sé, ya es algo de cada jugador pero ella me estuvo espectacular. Pensaba en su mamá y realmente hay cosas que te van movilizando por dentro, ¿no? Los deportistas tienen eso, o sea, tienen el ser muy buenos atletas, muy, digamos, tácticos, técnicos, que se acoplan a toda la idea del equipo, tienen todo eso pero a veces la diferencia en partidos muy importantes la hace qué tanto lo quieres o qué tanto lo deseas en un deportista, ¿no? Y pensar en algo o algo que te motive puede hacer ese pequeño margen de diferencia. Ahora, sería bacán también ver un poco qué de repente motivaba a todas las demás, ¿no? Yo creo que Sokolova era uno de sus últimos torneos con Rusia, ¿no? Ella ya por ese entonces se hablaba mucho del retiro de Sokolova, incluso estaba en duda si llegaba a Londres, ¿no? Y Rusia sabía que se le venía un bajón después de eso, sabía que se iba a retirar Sokolova, no había otra punta como Sokolova, sabían que se iba a retirar Gamova, Goncharova estaba ya en el equipo pero no era, digamos, no era Gamova, pues, y hasta ahora no lo es, no, ni la mitad de lo que es la Goncharova de ahorita, yo te cuento algo, entró por Cocheleva, si no me equivoco, no, por Starceva, a bloquear y tú la ves, tú ves a una jugadora tan inexperta y tan nueva, tan así, miraba de costado y no sabía cómo iba a bloquear, o sea, tú te dabas cuenta y dije, qué increíble, ¿no? Porque y ahora tú la ves y tú no la ves con duda, tú la ves con una cara que te va a quemar con la mirada, o sea, una mirada y una, y una, no sé, el jugador puede ser soberbio en la cancha, pero no con el resultado ni con el contrincante, ¿no? tu actitud a la hora de que te paras frente, ¿no? Para ser imponente, yo creo que eso ayuda mucho y te da otra mentalidad en todos los ámbitos de la vida, no solamente jugando gole, la actitud es muy importante y yo me da, yo vi la actitud y dije, no lo puedo creer, esa no es con Charoba, pues, ¿no? Tú la ves ahora y es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, entrando un poco al partido, nosotros vimos un encuentro que en el primer set Brasil empieza muy bien, ¿no? O sea, a Rusia le costó encontrarse, Brasil forzó muchos errores de Rusia, empezó a jugar contra lo que menos Rusia sabía hacer, que era recibir, empezó a sacarle muy duro, muy atrás y muy alto, muy al cuerpo, entonces, eso empezó a complicar, primero, el punto fue Cocheleva, ¿no? Evitaban a Sokoloba como sea y si la pelota podía caer entre Kruskoba y Cocheleva, ese era el ace que ellos estaban buscando, el punto. Gamova entró muy bien, es cierto, pero le empezó a acosar también cuando vio que todos los balones casi iban a ella porque Sokoloba no subía, Cocheleva estaba desconectada del partido y la recepción no venía tan buena para jugar por el centro. Entonces, Brasil empezó a hacer su juego, ¿no? A hacer lo que más le gusta, Sheila endiablada, jugando por el centro y bueno, voy a lo de las puntas, yo creo que Jacqueline y Natalia hicieron muy buenos, muy buen partido, sobre todo ese primer set, pero no lo sé, no sé qué opinas tú, Bruno, de esa situación, ¿no? El primer set, sí, efectivamente, si haces un balance general de, yo creo que Brasil no ganó el partido, si me adelanto un poquito, si Brasil no ganó el partido es porque no sabía cómo cerrar los partidos, yo creo que era algo más, iba algo más. No, pero a ver, es un equipo que fue campeón olímpico, o sea, en el 2008 Brasil fue campeón olímpico, o sea, sí sabía cómo cerrar el partido, pero no pudo. Yo creo que se desconectó totalmente, se empezó a frustrar, o sea, fue así, creo, ¿no? Ellos iban ganando el quinto hasta el punto nueve, y ahí Rusia le voltea, le voltea el partido, y empieza a sentir como una frustración, que se ve en la cara de todos, o sea, era, van al tiempo, y José Roberto y Marais, incluso cuando ya están cerca del match point, aparta Josefa, a la pastora del grupo, y le empieza a hablar, ¿no? Pero había una sensación que era distinta a la del banquillo de Rusia, ¿no? En el banquillo de Rusia había una atmósfera donde casi no se dio ninguna indicación técnica, lo que quiere decir que estaban bastante conformes y seguras de lo que estaban haciendo, solo hubo mucha arenga, y una palabra clave que era solo uno, nos falta solo uno, que para muchos puede ser una simple palabra, solo uno, pero resume muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que pudieron haber pasado en el torneo, Rusia no empieza muy bien ese mundial, va subiendo, va escalando, a diferencia de Brasil le empieza súper bien, ¿no? Y que todo el mundo decía que iba a ser el campeón, que esta vez ya le tocaba, porque es el único título que Brasil no tiene, entonces, todo se resumió en esa palabra, y efectivamente, Brasil no pudo hacer un punto más, la pelota, sacaron, vino de una defensa de Sokolova, un armado de Starseva, que yo no sé, hizo un milagro con esa pelota, porque se la dio perfecta a Gamova, o sea, Gamova la pegó como quiso, y solo, le saltaron tres al bloqueo, y Gamova metió esa pelota, creo que el partido puede resumir un poco en eso, ¿no? Ambos estuvieron muy, eran como olas en el encuentro, Brasil tuvo un muy buen primer set, el segundo fue catastrófico, el tercero lo hizo muy bien, el cuarto fue catastrófico, y empezó muy bien el quinto, pero lo terminó muy mal, entonces le agarró la bola de bajada. Sí, efectivamente, para mí no había una jugadora que suma, y no necesidad de tener una Gamova, porque todas las que estaban ahí para mí podían hacer el punto, sino, Sheila, si tú te das cuenta, hay un balón, no recuerdo, en el punto ocho, nueve, que fue un zaguero, que empieza a atacar, y cuando las, y los balones que tenía que meterlos, los botan, de ahí, empezaron a colocar, a Jacqueline la bloquea perepelquina, o sea, ninguna, ninguna sumía, como que ya, yo voy a meterle la meta, y no, no, en el otro lado, todo el juego fue para Gamova, y bueno, unas tres, cuatro bolas, que a pesar de que fueron muy pocas, tú te das cuenta que, de la mitad del punto set para adelante, quienes, a ver, quienes tenían que asumir, y quienes tenían que hacer el punto, era Sokoloba y Gamova, y hay dos cojas muy buenas, dos cojas, y un balón armado por Borodacova, en un K2, que le arman a Sokoloba súper separado, y Sokoloba la mete, o sea, la mete. Sí, Sokoloba no hizo muchos puntos durante todo el partido, pero en el final, cuando, cuando tenía que cerrar el partido, ella fue quien los arrosaba, eso le faltó Brasil. Ahí despertó, es cierto, Sokoloba lo dijo en muchas entrevistas en ese mundial, dijo, ella había sido un atacante nata toda la vida, ¿no? Una jugadora, una killer, ¿no? Toda la vida, una jugadora súper voraz en el ataque, pero Sokoloba ya tenía algunos años encima en ese mundial, y se estaba incluso en duda tiempo atrás si iba a estar en el mundial o no, y después del mundial se puso en duda si iba a estar en Londres, en fin, ya no era una jugadora tan joven ni tan potente como lo había sido algunos años atrás, ¿no? Entonces ella comentó que ahora su papel en el equipo no era hacer los puntos, que ella iba a hacer los puntos que pudiera hacer, pero que su papel en el equipo era ayudar a que las otras hagan los puntos, recibir. Y eso fue lo que ella hizo. ¿Y cómo recibía? ¿Cómo recibía, no? Porque hasta la free ball para dársela a esta receba, o sea, un manejo del fundamento increíble. Yo me quedaba, yo babeaba, sí, yo babeaba. Y a ver, si tú me das, o sea, no hacía todos los puntos ni era la killer, pero si tú me das a una Kocheleva de esa época, ¿no? O una Gamoba, yo preferiría mil veces a una Sokoloba si no me haga, pues, más de 15 puntos por todo lo que hacía. Rusia recibía de dos solamente, Kruzhkova y Sokoloba, y las dos se comían el campo. La, el problema era cuando Kocheleva bajaba y se cruzaba con Kruzhkova. Ahí era el problema, pero cuando Kruzhkova estaba sola, ella también recibía súper bien, o sea, ese equipo tenía recepción en esa época. Sí, era, era un problema. Bueno, después todos sabemos lo que, lo que pasó. No fue un buen problema, pero después todos, sí, era realmente un equipo, yo creo que uno de los mejores que he visto de Rusia. Ahorita van a venir toda la gente a decirme, no, mejor fue el del 2004, mejor fue el del 2000, el del 2000. No, esos también fueron equipos geniales, sin duda alguna, pero este es el último recuerdo que yo tengo de un buen equipo de Rusia, un buen equipo, ¿no? O sea, un equipo muy compacto y donde para mí al menos no se veían tantas rivalidades. Hoy en el equipo de Rusia se ve un poco de rivalidades, ¿no? Incluso lo declaran abiertamente, ¿no? Moncharova habla de que Kocheleva ya no es necesario en el equipo, en fin, cuando antes han sido muy amigas. Es todo muy extraño, ¿no? Pero bueno, esas son cosas extraesportivas que si bien es cierto no deberían afectar lo que pasa en el campo, es imposible que no afecte. De todas maneras, algo salpica. Pero en fin, este no era el caso, se veía un equipo muy unido, que apoyaba mucho a la gente joven y yo creo que se refleja también en el apoyo que Kocheleva y Starseva siempre le dan a la gente joven en los equipos, ¿no? cada vez que hay una nueva integrante tanto en el club como en la selección son ellas siempre las que le dan la mano y creo que está muy reflejado en que a ellas le hicieron lo mismo con ellas, ¿no? Pese a que era un equipo tan fuerte, tan bueno, que tenía dos jugadoras muy potentes como eran Gamova y Soboloba, que la verdad es que que te tiendan la mano ese tipo de jugadoras cambia la mentalidad porque a veces uno puede pensar que porque son súper buenas o porque están en el top son exigentes y llegan al punto de ser un poco malvada, ¿no? De decirte no, no quiero a esta jugadora ponme la bola de esta manera pero no, creo que fue diferente en el caso de ellas y se refleja mucho con lo que ellas hacen ahora en la selección y en los equipos. A inicios de año Kocheleva dio una entrevista para reforzar lo que dices que se la hizo la página de la Confederación Europea y le preguntaron ¿para ti quién es la mejor jugadora quién ha sido la mejor jugadora rusa de todos los tiempos? Y ella dijo bueno, pesar que existen y existieron jugadoras súper buenas para mí la mejor jugadora que ha tenido Rusia ha sido Lyuba Sokolova, ¿no? Y eso si yo veo el partido el de la final de Japón 2010 y Sokolova con ella era muy muy maternal muy cuando a ver y pasa en los equipos en el equipo más no sé en el equipo escolar cuando juega un mayor un jugador experimentado con alguien que recién está jugando que tiene problemas de confianza porque a esa edad cuando recién entras el problema es la mentalidad la confianza lo que le pasa con Xileva yo siento que no fue porque no podía sino porque imagínate teniendo el último partido irregular ella igual acaba en el campeonato mundial con la eficiencia máxima ¿no? con la mayor eficiencia de todas las jugadoras entonces yo siento que fue algo más mental y ese es el problema y ahí los experimentados las experimentadas son las que tienen que darle la confianza necesaria la calma no sé yo también recuerdo otro momento en el quinto set que Xileva en el punto creo que iban 6 a 5 y el punto 7 es un ataque de ella afuera o sea el punto 7 para Brasil y se molesta o no era como que se hace así ¿no? y Gamoba se le acerca sí era un amigo y yo la veo y no ha cambiado nada porque hasta ahora tiene el mismo temperamento que se presta cuando no le salen las cosas y yo recuerdo que Gamoba se le acerca a ella y le habla algo en el vídeo y le hace la mano como que ya pasó ¿no? sí no la miró mal o le dijo oye ya pues no 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 se le acercó y lo que necesitaba en ese momento era salir del hueco en el que ella estaba entonces yo creo que esas cosas no se olvidan cuando tú ya eres una jugadora este un gran experimentada ¿no? una jugadora que ya está a puertas de retirarse y quiere dejar ahora una enseñanza ¿no? que creo que es lo principal que ella va a dejar ¿no? o sea quieren dejar un legado de todas maneras pero si Bruno es muy cierto lo que estás comentando yo también escuché en uno de estos vídeos que ella hace estos videoblogs ¿no? que ella una de sus primeras motivaciones para jugar voleibol había sido cuando conoció a Stacy Cicora ¿no? porque ella era del tamaño de Stacy Cicora cuando ella tenía 13 años o sea ¿no? dice que fue la primera vez que ella vio un voleibol de otro nivel porque bueno recordemos que cuando Kocheleva nació Rusia todavía pertenecía a la URSS ¿no? a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y había ciertas cosas que ella no conocía ¿no? y ella dijo claramente que uno de los primeros partidos de voleibol que ella vio fue un Rusia entre Estados Unidos en un partido digamos promocional que hicieron allá y que ella vio la calidez que tenía el equipo norteamericano y sobre todo Stacy Cicora y eso la cambió para siempre porque ella digamos los rusos no son en ese sentido tan cálidos las jugadas de Estados Unidos sí son súper buena gente súper amables todas entonces eso como que la marcó y sobre todo con Stacy Cicora ¿no? con quien incluso se tomó una foto y ella dice que no podía creer que años después estaba enfrentándose a esa Stacy Cicora en un mundial para llegar a la final ¿no? o sea realmente esas pequeñas cosas yo creo que marcaron su carrera y seguramente habrán muchas más ¿no? pero bueno es básicamente un poco de lo que podemos hablar de este campeonato de este recuerdo que tenemos del mundial de Rusia y bueno con esto con Bruno también iniciamos la sección de un poco recordar ¿no? de abrir el baúl y sacar partidos así anecdóticos así que creo que el próximo que tiene que seguir del cual tenemos que hablar es el de Londres ¿no? así que ya armaremos algo bonito con Bruno para eso porque lo tenemos pendiente sí y ya para cerrar es por lo menos a los fanáticos ¿no? porque tú y yo aparte de ser a ver de tratar de comunicar bueno tú periodista yo no pero trato de comunicar ¿no? de expresar mi punto de vista desde como yo lo veo el volei soy sí soy fanático ¿no? y me encanta Rusia me encantan esas jugadoras por eso estamos aquí ¿no? porque somos fanáticos de Rusia y yo cuando veo en Instagram algunas publicaciones vi la primera que lo puso fue Kocheleva luego Starseva luego Repelkina y al final creo que la última fue Gamova que reposó todo encima y a todas le escribí algo en inglés ¿no? porque bueno yo no hablo ruso pero Gamova o sea intenté escribir y no supe qué tenía tantas cosas en la cabeza para decir ¿no? sobre el juego sobre el momento sobre ellas sobre el partido sobre el campeonato en general sobre el recordar que no supe qué y no lo hice y no porque sea la menos importante o sea la que menos sigo sino porque ¿qué tan grande es verla ella haciendo los puntos ¿no? recordar mirar la foto resaltar que ella fue la MVP de este campeonato y bien merecido obviamente porque la final fue un monstruo fue de ella que no supe describirle y luego estoy pensando que tonto ¿no? pero es así o sea hay tantas cosas que hablar que expresar sobre la jugadora sobre el campeonato que a veces no hay ni siquiera palabras ¿no? es cierto es un sentimiento diferente es cierto Bruno pero te diré que eso es algo que le pasa al 99% de los hombres muchas veces no saben qué decirle a las mujeres así que no te preocupes de parte no me siento vale pero sí es cierto Bruno yo también a veces quisiera mandarle muchos mensajes a César sobre decirles ¿sabes qué? porque te vi en ese mundial yo estoy acá porque algún día porque yo me retiro del voleibol después de haberte entrevistado a ti ese es mi objetivo en el voleibol lo siento a todo el mundo ¿no? todos decepcionados dándole like a la página ¿no? pero sí bueno y creo que todos tenemos pequeñas obsesiones que nos han llevado hasta ciertos puntos en este sentido el resultado de ciertas obsesiones mías y de Bruno es Priviat Vole y bueno cada uno sabrá en qué resultan sus obsesiones y va de una obsesión o de una admiración es un sentimiento ya de cariño prácticamente porque porque son años son años de ver de leer sobre ellas de ver los partidos de ver sus highlights de ver sus redes sociales lo que postean entonces ya es diferente ¿no? ese es ¿te acuerdas más el cumpleaños de ellas que de cualquiera de tu familia? ¿sabes? el cumpleaños de todas ellas bueno el cumpleaños vamos el cumpleaños bueno bueno Bruno nos hemos extendido la verdad de verdad que tirano es el tiempo pero bueno tenemos que saltar a hablar de la CEP ¿no? porque en la CEP Cup que es un rango menos que la Champions League pero igual con muy buen nivel jugó Cochelega y ganó Bruno sí el Galatasaray jugó contra un equipo de Ucrania viajó hasta Ucrania y Alesia recordó sus raíces Alesia porque Ucrania y es Ucraniana para los que no saben nunca jugó por la selección no lo sé pero bueno llega el Galatasaray hasta Ucrania para jugar contra este equipo ucraniano un equipo el Yushni que es el que no pudo jugar contra en la Champions no sé si te acuerdas tuvo problemas sí, claro no pudo jugar sí un equipo no es un equipo fuerte ¿no? un equipo normal el Galatasaray le ganó 3-0 con un buen partido me gustó yo creo que era necesario para el Galatasaray salir de Turquía e irse no sé a cualquiera así sea ahí no más al costado pero necesitaba salir jugar otro tipo con otros equipos con otro estilo de juego respirar porque jugó muy bien muy muy bien yo vi que jugó muy bien ya ha habido un cambio en el equipo la punta ya no es la capitana Uldenis puede ser sino la otra Ilkin sí, Uldenis y ahora es Ilkin una jugadora que tiene 20 años que jugó en el Mundial en Argentina el Mundial 18 de Argentina en el 2017 no sé si si se acuerdan ya bueno ella jugó y el equipo funciona un poco mejor porque esta punta joven recibe y ataca un poco más no recibe tanto como Uldenis pero ataca mucho más entonces equilibra ya lo que es el ataque por 4 Cocheleva tuvo un buen partido siento que sí 18 puntos en 3 sets muy bien yo la vi jugando muy bien y bueno Alesia hizo 21 puntos y fue la máxima anotadora y la MVP y todo del partido del partido como siempre ya nos tiene acostumbrados a eso la verdad es la líder del equipo pero como bien lo dices centrándonos un poco más en Cocheleva creo que va jugando cada vez mejor o sea si bien es cierto ha tenido buenos partidos durante la temporada es importante que estos juegos a nivel internacional ellas los puedan jugar muy bien y creo que eso fue lo que pasó contra el Yusni y bueno vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo Cocheleva en realidad este era un partido que a Galatasaray no le hubiera tenido que costar nada en realidad pero así es la CEP primero empiezas en los octavos partidos la verdad es que bastante de trámite y se te va complicando porque a diferencia de la Champions League perdón estos son los 16 de final a diferencia de la Champions League que este no se juega por grupos y no se juega por playoff por llaves entonces ahora le toca ir al equipo de Cocheleva perdón le toca recibir al equipo de Cocheleva al Yusni el día 26 de noviembre se va a jugar a las 7 de la noche de la hora de Estambul Bruno por favor no te vas a matar a las 5 de la mañana eso puedo matar a las 12 creo más o menos horas de aquí me parece no sé después lo revisaré pero sí a las 11 vamos a ver como leen 11 8 horas y bueno ese era un poco el comentario de ellos ¿no? para cerrar para cerrar lo de Galatasaray les sirvió mucho porque regresó a Turquía y fue de visita a jugar contra el Ayrin que jugó lo ha jugado el día domingo si no me equivoco sí el día domingo temprano 5 de la mañana me levanté también a verlo y era un partido era un rival más que directo para mí porque estaba arriba por lo que por las jugadoras por las individualidades que tenía tenía a la holandesa Balkenstein a la griega Valis Basilantonaki a Merin pero todo el mundo está hablando de ella ¿no? buena sí buena jugadora sí muy buena muy buena y le ganó 3-1 entonces muy buen partido también muy buen partido de Kocheleva también 18 puntos ojo aquí que no jugó ni Basilantonaki no sé por qué no le hicieron jugar pero estuvo ahí en la cancha y también en este equipo estaba Rachel Adams la estadounidense que ya no juega el Ayrin y ahora se fue al Fenerbahce no sé qué pasó yo tampoco ha sido un cambio en plena temporada muy raro muy raro porque sí la verdad es que esas reglas que tiene un poco diferentes a las que hay acá bueno acá también hay un reglamento muy estricto hasta cierto punto y engañoso hasta otro pero esas reglas un poco tan fácil que dan tantas facilidades parecen increíbles ¿no? pero bueno yo creo que se pone mejor el Fenerbahce en todo caso y lo comento porque esperaba ver al equipo del que yo había hablado con Rachel Adams por el centro ¿te imaginas? pero bueno lo importante es que el Galatasaray está quinto solamente debajo del Galatasaray y bueno y el es importante ojo que contra el THY que es más directo porque está el Galatasaray el Vitra está cuarto pero por puntos el THY es tercero pero porque jugó más partidos entonces matemáticamente el rival más directo que tiene el Galatasaray para subir a los cuatro primeros es el THY ya va a empezar la segunda ronda y juegan el día miércoles a las 6 de la mañana 6 de la mañana yo lo veré en diferido yo lo veré en diferido pero bueno Bruno este va a ser un partidoso lo vamos a estar siguiendo por supuesto en diferido en vivo no sé pero lo vamos a estar siguiendo seguramente tú en vivo ya no te digo yo nada porque sí en vivo yo dije no me vayas a despertar no lo sé te voy a llamar voy a apagar el teléfono yo estoy grata nunca haría eso nunca haría eso pero bueno Bruno saltamos a la Liga de Rusia rápido porque se me está viendo la luz me ha llegado el atardecer en plena grabación y no quiero parar para no quitarle fidelidad al programa pero bueno vamos a la Liga de Rusia para hablar rápidamente de lo que pasó porque ya tenemos casi una hora de programa así que es bastante Dinamo de Crash no darle ganó al Esparta por 3-0 hasta ahí todo muy bien el Metar cayó ante el Lokomotiv 3-0 felicitaciones para el equipo de Laura Disquema que por fin puede empezar a ganar así es después por otro el Sariche de Otis Novo no pudo hoy día contra el Dinamo de Moscú también cayó 0-3 y el Dinamo de Kazan ganó también de visita entre el 10 y 6 por 3-1 le cuesta todavía el Dinamo de Kazan jugar con este tipo de equipos como te comentaba Bruno me decía muy molesto no me gustó Kazan y yo bueno le cuesta me parece ¿no? jugar con estos equipos sí no sé por qué vi bueno vi el partido siento que el Enisei no es un equipo rival como para hacerle el par al Kazan no es un equipo que tiene jugadoras tiene muchas individualidades Afrolova que es la capitana si no me equivoco juega muy bien por la punta su otra punta siento que es no sé si es un joven le falta todavía la punta del Enisei y bueno no me gustó como jugó el Kazan se complicó mucho Starseva estaba luego salí entraba Popova luego entró Fedorotseva ojo entró y le dio otra cara al equipo entró en el tercero o segundo no recuerdo y déjame comentarte algo qué jugadora cómo resuelve con tanta categoría como si tuviera ya 30 años y hayan jugado mundiales o limpiadas es una jugadora hubo un balón que se lo pegaron y el bloque ya estaba frente a ella y hace un movimiento de hombro como que la pega diagonal yo dije a ver es imposible que esa jugadora tenga 16 años es imposible tiene un manejo de brazo de manualidad increíble un despe y todo lo hace sabes que todo lo hace bien es fantástica realmente cuando está en el aire es como si estuviera en su elemento o sea es como si hiciera lo hace ver fácil cuando es realmente muy complicado porque se despega salta muy arriba y en ese tiempo en ese microsegundo toma la decisión y cambia y hace lo que tiene que hacer realmente es es de película esa es la verdad te lo confirmo Bruno ya entró a partir del segundo set yo tampoco recordaba Moïse había sido en el tercero pero no fue a partir del segundo set tuvo un 56% más de efectividad o sea está por encima de todas las atacantes del Kazan con las disculpas de la gente fanática de Samantha Abricio o de Samantha Fabriz pero está jugando muy por encima es más está jugando muy por encima de lo que bueno Fabriz se hizo muchísimos puntos también de ataque pero la efectividad en general del porcentaje va favorable a Fedor Oceva ojo que Vinicius fue la máxima notadora con 24 puntos pero igual más efectividad tuvo Fedor Oceva tuvo Fedor Oceva así es pero bueno vamos a seguir viendo cómo va la liga rusa por supuesto te cuento cómo está la tabla Bruno Dinamo de Kazan está primero con 26 puntos seguido el Dinamo de Moscú con 23 Crash Nodar con 22 Lokomotiv con 11 Esparta con 10 Sariche con 8 Lipetz con 8 Genisei con 7 Dinamo de Metar penúltimo con 3 perdón y en Tulizza cierra la tabla con 4 puntos hay todavía mucho pan por Rebana recién vamos en la fecha 11 de la liga rusa y la verdad es que hay exactamente te confirmo ahorita 26 fechas así que no vamos ni por la mitad todavía pero se pone buena se pone bueno el partido y el 21 vamos a estar teniendo los nuevos partidos en esta semana para cerrar en el partido contra el Kazan en Isai Kazan se lesiona Brokina una jugadora tan joven creo que tiene 17 años y no sé estoy buscando perdón mucha información a ver si solo fue una torcedura porque la pisa a Samoylenko a la hora de caer y fue esas torceduras y se asustó pobrecita es muy joven estuvo llorando y yo quería saber si ha sido algo grave o no pero no no hay información solo comentaron lo que pasó pero no hay información ni nada entonces el Enisei pierde una jugadora muy importante muy importante porque a pesar de ser joven es es muy muy habilidosa si tiene potencial es cierto Bruno vamos a estar buscando esa información y seguramente la vamos a compartir en redes apenas encontremos algo pero bueno Bruno queda algo más en el tintero porque me hace falta una vela creo no yo creo que ya ya terminamos no se olviden de que desde hace tres programas más o menos al final estamos presentando la sección de la ciudad ¿no? de las ciudades para que conozcan un poco más de Rusia no se olviden quedarse también hasta el final en ese programa ¿no? para que puedan conocer un poco más sobre alguna ciudad nueva de Rusia y hoy tenemos blooper así que quédense hasta el final para que lo vean porque Bruno me mata si no lo pongo o sea se va de privo y si no lo pongo así que bueno muchas gracias Bruno muchas gracias a toda la gente que nos acompaña y por supuesto con nosotros será hasta el próximo martes chao tres años atrás porque justamente el día sábado se como se como se como de nuevo ya un saludo